PAM PAM PARAM 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 Bienvenidos a Saiyans al canal, bienvenidos a Dragon Ball FighterZ, FighterZ aquí en el canal. Este vídeo antes de la media hora tiene que llegar a los 1000 likes por el todopoderoso Gogeta Super Saiyan 4, ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos correcto. Miradlo que bonito, vamos a enseñar el personaje, vamos a combatir con él, vamos a jalarnos las Dragon Balls con este personaje que realmente yo creo que es increíble. Incluso vamos a seleccionar medallitas que nos van a ir dando para ir completando y consiguiendo cositas que yo creo que puede ser bastante importante. Gogeta Super Saiyan 4, muy esperado, personaje que realmente es increíble y además en este vídeo os voy a enseñar el final dramático de este Gogeta. Vamos a compactarlo todo en un vídeo porque si no hago 20.000 vídeos y si lo podemos meter en uno yo creo que es mejor. Tenía muchas ganas de ese personaje, me gusta mucho, es uno de los personajes que más me gusta de Dragon Ball GT. Me parece realmente brutal y lo vamos a descubrir ahora. Vamos a pillar los colores de los personajes, a ver si nos ha tocado algo nuevo de Super Saiyan 4 Gogeta que es increíble y miraremos los golpes y lo miraremos todo. Probablemente haga un directo en YouTube respondiendo a preguntas con la webcam, respondiendo preguntas, yo creo que estaría muy bien. Podríais seleccionar algunas preguntas y cuando haga el directo pues así se os responde. No me han dado nada de Gogeta, es increíble, pero bueno, no pasa nada. Vamos a mirar este personaje, vamos a combatir con él y os voy a enseñar el final dramático de este personaje porque pinta realmente espectacular. En este caso la webcam no la voy a quitar de ahí, vais a tener la vida del personaje enemigo un poquito tapada, pero yo creo que no pasa nada. Yo creo que lo que vamos a ver ahora es brutal. Voy a utilizar Team Fusions, ¿vale? Voy a utilizar a Gogeta Super Saiyan 4 con Vigito Super Saiyan Blue con Gogeta Super Saiyan Blue. ¡Oh my goodness! Team, o sea, un team realmente... Yo creo que brutal. ¿Y contra quién nos podríamos enfrentar? A ver, para empezar vamos a mirar, signo final, yo creo que esto está bien. El color, bueno pues aquí tenemos los varios colores que son los que he ido ganando. Está bastante bien. Aunque yo prefiero los colores originales. Fusiones, así como fusiones, ¿vale? Samusuuu, Vegeta Baby, Anda, Anda, como fusión... Es que Goku Black no es una fusión, a ver... Yo que sé, me puedo enfrentar a... Cooler... No sé a quién me puedo enfrentar, sinceramente. Teníamos a Broly de Dragon Ball Super. Venga, Broly de Dragon Ball Super. El Android de 21, va. El Android de 21. ¿Y dónde vamos a pelear con este Gogeta Super Saiyan 4? Pues bueno, vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo en West City y luego os voy a enseñar el final dramático porque yo creo que merece muchísimo la pena y creo que os puede gustar. Eso sí, tenéis que darle a este vídeo un like realmente increíble porque creo que se lo merece. Noto que el dibujado de Gogeta es diferente al de Vegetto Super Saiyan. Noto una diferencia en el dibujado, en el trazado del dibujo, por así decirlo, ¿no? Noto una diferencia. Ahí tenemos la fusión. ¡Yo soy el Super Kijita! ¡Vamos a la Rescumera! Esto va de fusiones, ¿eh, gente? Esto va de fusiones. Vale, ya sabéis que nosotros probamos los personajes ni en modo práctica ni nada. Eso ya lo haríamos en algún directo que me podéis seguir en el canal de Twitch que está en la descripción. Pero ni modo práctica ni hostias. Aquí me pongo a meter puñetazos y ya está. ¿Sabéis? ¡Hala! ¡Kamehameha! Vale. Vale. Bueno, no está mal el Goujira. ¡Madre mía! Bueno, no está mal el Goujira. No está mal el Goujira y hemos llevado la fusión a otro nivel. Vale. A este sí que le meto. A este sí que le meto. Mirad el Finisher. Me parece realmente increíble. Además, dicen... Dicen que este personaje es Insta-Kill. Lo que habrá que ver... Habrá que ver realmente si el personaje es Insta-Kill. Yo ahora estoy haciendo combos de cuadrado y triángulo para que lo veáis. Y me parece realmente increíble este Goujira. Vale. Hace muchísimo tiempo que no juego. Eso sí. Vale. Combo de triángulo. Eso es lo que yo quería ver. Miradlo, miradlo, miradlo. ¡Combor en Vigina de Monáe! Me va a reventar al Goujira. Me lo va a reventar. Pero bueno, habéis visto cómo es. Ahora veremos el final dramático porque me parece realmente increíble. Ahora, estos sí que los domina un poco mejor. Hace muchísimo tiempo que no juego a esto. Hace muchísimo tiempo que no juego a esto. Tengo que decirlo. Pero bueno, ahora vamos a intentar realizar el final dramático. que yo creo que puede ser realmente brutal, realmente increíble. Entre el señor Gogeta y el señor Gogeta Super Saiyan 4. Bien, chicos, ya estamos con ustedes. Vamos a iniciar un combate. Lo vamos a hacer de un jugador. ¿Vale? Yo creo que de un jugador sirve. Vamos a irnos con el señor Gogeta. ¿Vale? Esto promete ser apasionante. O sea, esto... Voy a activar... Voy a activar el MAC. Esto promete ser apasionante porque vamos a luchar. Gogeta Super Saiyan 4. Contra Gogeta Super Saiyan Blue. Vale, esto es en la... Campo Rocoso tarde, Campo Rocoso mediodía. Esto será... Vamos a probar en tarde. Y si no es en tarde, lo haríamos a mediodía. A ver si es en mediodía. Pero uno de estas dos es, ¿vale? Gojira... Versus Gojira. Gojira... Versus... Gojira. Estoy muy emocionado por este combate. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Todo el mundo tiene que darle like a esto. Un juego así, un Xenoverse así sería... Sería brutal. Me parece increíble. Me parece increíble. ¡Ya! Ahí está. ¡Increíble! 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 ¡Eh! ¡Que me revienta! ¡Vamos allá! Vale, yo creo que no me va a reventar. ¡Mierda! Se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza. ¡Perdonad, perdonad, perdonad! Se me ha ido completamente la pinza. ¡Un momento! ¡Me he empezado! ¡He empezado a meterle puñetazo! ¡He empezado a meterle puñetazo sin querer! ¡Y lo he reventado! ¡Perdonad! Claro, es que empiezas aquí a meterle con este puñetazo. Empiezas a meterle puñetazo y lo revientas. ¿Vale? ¿Dramatic finish? ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Me! ¡Me parece brutal! ¡Me parece brutal! ¡Me parece brutal! Juzguen vosotros mismos qué os parecen estos personajes. Me parecen realmente increíbles. Y si llegamos a mil likes, haré un directo. Si hoy va a ser difícil, pero cada persona que ve este vídeo le da al botón de like, esta noche hacemos un directo del Dragon Ball FighterZ en Twitch. Pero tenemos que llegar a mil likes, ¿eh? Este vídeo se habrá subido seis horas antes de empezar el directo, para que tengáis tiempo. Si llegamos a mil likes, hacemos un directo con Gogeta. Intentamos reventar a todo el mundo. No os lo perdáis. Seguidme en Twitter. En Twitch lo tenéis en la descripción. En Instagram, que he subido una foto. A ver si le dais al botón de like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!